¿Dónde lo va a mandar? Está en el Facebook viejo, yo se lo paso luego ¡Arre! ¡Vuelta el poquito, Tarro! ¡Vuelta el poquito! ¡Vuelta el poquito, Tarro! ¡Vuelta el poquito, Tarro! ¡Vuelta el poquito, Tarro! ¿A quién le fui yo? Ya ni me acuerdo No te me pongas para la puerta Volvió a ganar el chino viejo la revancha Las dos la ganó el chino Está buenísima la bola No te voy a ganar el chino Estaba bien adentro el chino Lo que se que aquí en la gente esta bien adentro el chino Esta bola es nula Juega bien interactivo Esta es la pata pendejo No te voy a ganar el chino No te voy a ganar el chino No te voy a ganar el chino Ganó Harry y Eddie Esta es la revancha Una a una la careada Va parejo Yo no soy el Miguel El Miguel no tramite estas careadas carnal El que la tramite es Alfredo Gamboa viejo Hay saludos para todos Saludos a toda la raza hasta Alaska como no Con mi compañero Con mi compañero Cerrado Cerrado Saludos para el muerto mayor Hasta los cabos Están robando con los celotones Dejaste eso servant Lo que esperamos Conecto Mi Todo Pon Flor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Chuy y bigote son los que están jugando contra el Eddie y el Harry no se le van a ganar 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 a ganar no se le van 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 a ganar